Le nombran coadjutor de la balá. Rebosa de gozo al llegar a su destino. Esta es mi parroquia y aquí están las gentes que tengo que salvar. Quiere llegar a todos. No puedo ver a un niño sin que me entren ganas de catequizarlo, dice con frecuencia. Su celo se enfrenta a diario con la dura realidad. Pensó en Juan María Granjón, un joven de 22 años a quien estaba enseñando a leer. Aceptó inmediatamente. Esa misma semana, otro jovencito, Juan Bautista Odrás, aceptaba la oferta de Marcelino. Llevó a los dos muchachos a vivir en una pequeña casa del pueblo. Era el 2 de enero de 1817. Había plantado la semilla de los hermanos maristas. Cayó en buena tierra. Dios los bendijo y al cabo de poco tiempo eran seis en el grupo. Se organizaron y eligieron jefe a Juan María. Empezaron recorriendo los pueblos cercanos, dando catequesis a los niños sin escuela. Todo hermano debe ser un buen catequista. Este es el fin de su vocación. Y amar mucho a María. Los hermanos vivían pobremente y se ganaban el pan trabajando y haciendo clavos. Sed tan sencillos como las violetas. Sed tan sencillos como las violetas. La buena madre no deja perecer su obra y envía nuevas vocaciones. Necesitaba nueva casa, pues tenía que decir la misa en el bosque. Este es el lugar adecuado. No faltaron los sustos. En mayo de 1825 se inaugura la nueva casa en la que se han puesto tantas ilusiones, esperanzas y esfuerzos. Gracias. Nos vemos en elicional. Gracias por ver el video